Esta enfermedad se conoce como el suicidio, entonces yo he tenido personas que me han hablado y me han dicho que quiero matarme. El resumen es que he tenido un heredaje al lado izquierdo. ¿Se acuerda cuándo fue la última vez que tuve un dolor? Antes de operarme tuve un leve dolor, tuve un dolor chico, pero mi crisis más fuerte que tuve ese último fue en enero. ¿Dónde era el dolor? Me daba, ¿me puedo sacarlas nada? Sí, sí, sí. Me daba como esta parte de acá de la cara y la parte de acá, pero siempre se me gatilló acá y eran como que me enterraban mil clavos, mil agujas y ya hubo un episodio en que me daban como golpes ya hacia arriba, hacia la cabeza. Estamos a su segundo día después de la cirugía. ¿Se acuerda cómo era el dolor? Sí. ¿Ya ni se quiere recordar? No, lo me gustaría ya. ¿Se acuerda cuántos años lo tuvo? Tuve 3 años. Aquí está, bueno, es una paciente de alto riesgo. 20% de nuestros pacientes en la clínica de energía segura son de alto riesgo por el tipo de cirugía, por la edad, por las comorbilidades, por el sobrepeso. Y en esta situación, como muchas otras, no ha habido ningún problema. Esta es una exploración clínica que nos permite observar que no hay déficit de movimiento ocular. ¿Me pueden hacer los dientes, por favor? Aquí vemos la santrisa, los pliegues, cierra los ojos, bien incluido, fuerte, altísimo ahí, no hay debilidad. Mirando hacia arriba, hacia el techo, simetría. ¿Y lo más importante es que no tiene dolor? No. Ok. ¿Se logró el objetivo? Sí. ¿Por qué no se operó en su país? O sea, dice, buscaba solución, claro que sí hay. Ni es nuevo, ni es mágico, ni es un invento, es algo que existe en el mundo hace 60 años. Pero en Chile, ¿por qué? No operé, porque en Chile llevo un año con mi neuróloga, puro farmacéutico, yo tenía que tomar mis 15 pastillas diarias. Le soy sincera, no me las tomaba. Yo de hecho... ¿Cuántas pastillas? 15. Yo tenía que tomar dulosetina, micristilina, carbona saprina, de lo que tenía que tomar plegabalina, tramador, plegabalina. ¿Y si las tomaba, seguía el dolor? Era, o sea, no seguía el dolor, pero seguía dormida, dopada, como decían en Chile. Y no puedo, porque yo tengo mis dos hijos, tengo un hijo de 8 años, 6 años, que le llevan de mí. Entonces, tampoco podía estar ausente con ellos. Entonces, dije yo, no, esto no me lo voy a tomar, yo siento que no lo necesito, dije. Y solamente me tomaba las carbona sapina. Y sí, igual tuve mi defecto con mi carbona sapina, pero como soy nueva, volví a nacer, ahora tengo que cuidarme, empezar a recuperar y limpiar mi organismo con tanto farmacéutico que tomé. ¿Qué fue lo que la motivó? Me motivó a que yo podía volver a tener mi vida, tener mi vida, como le digo, averigüé, de las personas que se han operado acá, tuve a Ailén, Erika y Mané, que yo todos los días les preguntaba. Y hace poco operó a don Juan Carlos, creo que fue. Entonces, también estuve ahí como pendiente, como estaba, como se sentía, hablé con la señora Patricia. Entonces, era algo real, me mandaba fotos, entonces me dejaba más tranquila, me decía, todos estos procesos, Priscila, tú vas a pasar. Pero no era una cosa de sentir miedo, a la vez me dio más confianza, le dije, ya, todos estos procesos siguen y avanzan. Entonces, me dio la oportunidad y mucha gente a mí igual me ha preguntado, yo que me contacte por WhatsApp, Facebook, yo sí lo voy a contestar, lo voy a hablarlo. Y motivarlo a que se puedan venir a operar y que la vida no se termine solamente en eso, porque esta enfermedad se conoce como el suicidio. Entonces, yo he tenido personas que me han hablado y me han dicho, quiero matarme, mi vida no vale nada. Bueno, para mí, como les digo, son bendiciones, muchas bendiciones de haberlo encontrado también a usted y a la señora, porque muchos me decían en otro país, pero yo siempre lo seguí a usted, llevé noviembre, diciembre, enero, febrero, tres meses casi siguiéndolo, viendo todos los días sus videos y que era real, que era todo real. Entonces, me dio esa seguridad, nunca sentí miedo, porque todas las personas que salían, salían bien. Y en la vida me volvió a permitir a sonreír nada más, y yo soy una persona muy positiva. Entonces, no me voy a parar ni a chacar, como decimos en Chile. Estoy contenta, me voy con el corazón bien, bien contenta. ¡Gracias!